¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Yo espero que bien. ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo pasaron las cosas? Oiga, por lo pronto, yo desde aquí quiero mandar un saludo muy afectuoso a los ingeniosísimos, ingeniosísísimos, y no lo digo por mi caso, personajes que hacen el doblaje de lo de Hitler. La verdad que los felicito, más allá de que me haya tocado a mí, en verdad que los felicito. Es realmente ingenioso, bien subtitulado, bien hechicito en los tiempos, ni piensa en el de Peña Nieto y en otros. Así que les mando un saludo y también les mando, la verdad, que un guiño, si ustedes me lo permiten. Bueno, oiga, a ver, el tema, lo que pasa es que en la página, cuando ustedes vean la página se dan cuenta que he insistido mucho en el tema, en los diferentes ámbitos en donde tengo posibilidad de participar, tanto en Sin Embargo como en Récord y como en el periódico, en el Nuevo Mexicano. Bueno, pero yo sí les digo que hoy leí una frase que decía que Winston Churchill, que entre la política y la guerra hay una gran diferencia, dice porque la guerra solo se muere una vez, ¿no? Esto de la política es de repente de un saltimbanking que uno no alcanza a entender absolutamente nada. O sea, a ver, hace un tiempo la señora Elvester peleadísima con el PRI, y recuerda, Madrazo y todas estas cosas, la sacan del PRI, ella no renuncia, ella sigue perteneciendo al PRI. Y luego, ¿de qué pasa eso? Empieza pues la señora a coquetear con Fox, ¿no? Y Fox se la lleva, Calderón se la lleva, hay una diferencia de votos entre las irregularidades y entre lo que pudo influir la maestra, que permite a Felipe Calderón ser presidente de México. Y luego va y viene la relación con Felipe Calderón, ¿no? Y va y viene con todos. Y entonces ahora la honorable, comillas, maestra, hace una alianza con el PRI en tiempos de Humberto Moreira, el endeudador, y entonces lo que acaba pasando al final es que se va Moreira, por todo lo que sabemos, Coahuila, deuda, todas estas cosas, y al final lo que acaba pasando es que llega otro comité ejecutivo encabezado por Pedro Joaquín Codwell. Yo tengo una buena impresión de Pedro Joaquín Codwell, ¿eh? Yo creo que es un personaje muy interesante. Y es más autónomo de los que lo hacen ver, ¿eh? Es más autónomo. A ver, le recuerdo, fue secretario de Turismo, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido gobernador de Quintana Roo, ha sido secretario de Estado, en fin. Es un personaje que sabe de qué se trata este asunto. Todos dijeron que la relación entre el Vester y el PRI, como se planteaba bajo la mirada del señor Moreira, era una relación, muchos en el PRI particularmente, me consta en la Cámara de Diputados y Senadores, lo decían en voz alta y en voz baja, no funcionaba. Uno de ellos fue Francisco Labastida, ¿eh? Francisco Labastida dijo que no le daba nada al PRI esta relación, esta alianza. Lo que acabó pasando fue que, pues, tronó el señor Moreira y el asunto se replanteó. Y se replanteó por dos cosas, ¿eh? Tampoco menospreciamos tanto al PRI, ¿eh? Se replanteó por dos cosas. La primera es que no caben muchos aspirantes, suspirantes a ser diputados o senadores, porque le tienen que dar 24 escaños en senadores y en diputados al Palabán. Y a eso agréguele lo del Partido Verde, que camina para ser un apéndice del PRI, ¿eh? El Partido Verde, perdóname usted, yo no creo que sea para tomar tan en serio, ¿no? Porque además está... Es una franquicia, ¿no? Familiar, ya dejó. Y ahora al Partido Verde básicamente les preocupa mucho lo que pasa en Chiapas y el propio señor Jorge González ahora resulta que quiere ser senador por Quintana Roo de la noche a la mañana. Se hicieron quintanarruenses, ¿no? Eso déjenselo a Lidia Cacho, que sí es auténticamente quintanarruense. Entonces lo que al fin y al cabo pasó es que llegaron los nuevos y los nuevos dijeron, esto tenemos que replantearlo. Se asegura que desde muy temprano de la reunión del viernes ya se sabía que el Partido Revolucionario Institucional había dicho ya no más aquí. Pero bueno, entonces resulta que se acabó esta relación, esta alianza y entonces ahora quieren matizarla. No, que Silvestre y Peña Nieto sí se entienden que son cuates. No, que lo que pasa es que son los dinosaurios. Lo que usted quiera. La primera razón tenía que ver con eso, con lo que tiene que ver también en colocar a muchos aspirantes, y que no iban a estar, y eso iba a generar una rebelión interna, como de hecho en algunos casos ya se estaba amando. El segundo asunto por el cual también hay que considerar este asunto, el tema como tal para el PRI, es que el PRI se lo replanteó a hacer en serio. Yo creo que el PRI vio ahí algo que no le estaba viniendo bien y que le estaba dando una mala imagen. Entonces el PRI yo creo que si trata de entrarle a las elecciones de otra manera, no lo puede hacer tan fácilmente con un personaje tan desacreditado, a pesar de todo lo que se dice de ella. Yo entiendo que se dicen muchas cosas de ella y dicen no, es que si no fuera así, muchos trabajadores la quieren. Sí, pero el asunto es un tema ya más global. Tiene que ver con el desarrollo de una imagen, el desarrollo de una actividad política y cómo esas actividades políticas empiezan a ser decadentes en una sociedad que presumimos quiere ser moderna, democrática y nueva. Liderazgos ya enquistados, en donde ya no hay manera de hacer absolutamente nada, porque la señora acaba siendo dueña del partido, como lo decíamos hoy en uno de los escritos que a lo mejor usted puede leer, dueña del partido, dueña del sindicato y además en una de esas dueña de la SEP, porque además andamos todavía sin secretario de educación pública que yo espero que esta semana ya tengamos secretario o secretaria. Es una pena esto que pasa con muchas de las líderes sindicales y es una pena que sigamos como entrampados en discusiones que tienen 10, 15, 20 años con liderazgos que se suponía iban a ser sistemáticamente renovados y se han enquistado de tal manera que la profesora ya lleva más de 20 años al frente del liderazgo del sindicato, que era lo mismo que criticaba de Carlos Congitud, a quien Carlos Salinas de Huertari hizo un lado, le habló a Manuel Bartlett, que era secretario de Educación Pública, le dijo, oiga señor secretario, dígale al señor Carlos Congitud que ya no, y entonces el señor Salinas agarró a la señora Elbester y la puso de líder del sindicato y ahí ya está desde que usted lo sabe, desde los tiempos aquellos. Bueno, espero que tenga una buena semana, va a estar movidita la semana, le mando muchos saludos, aquí estamos, ya lo saben, javierzolosano.com y les vuelvo a decir a esos muy divertidos personajes que hacen lo de Hitler, que les aseguro que el podcast no lo dejaré de hacer. Les mando muchos saludos. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, adiós.